lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. En la TLA anuncia de esta forma, este es el mensaje que Dios le dio a Isaías, hijo de Amoz, para el reino de Judá y la ciudad de Jerusalén. La Escritura nos enseña, hermanos y hermanas, cómo es que Dios tiene amor por su pueblo, que en medio de la desobediencia, en medio del pecado que sobreabundaba en la época, el Señor envía una advertencia. Y este mensaje no es de tristeza, sino más bien es el anuncio de algo maravilloso. Es el mensaje que también hoy en día Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios tiene para con cada uno de ustedes. Y esa es la muestra del amor de Dios para con su pueblo. Dios mismo anuncia un mensaje de esperanza. Dios mismo anuncia las buenas nuevas a todo el mundo. Y este mensaje es claro. Cristo Jesús es la luz de la esperanza. Envía un anuncio aún en medio de este mundo que sólo se limita a revivir un tiempo como en los tiempos de Noé, un tiempo del cual la Escritura dice en Mateo 24, del 37 al 39, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Un tiempo, hermanos y hermanas, en donde todos hacen lo que bien le parece, lo que es correcto hacer conforme a su deseo, conforme a su anhelo, siguiendo caminos que le parecen correctos, como lo dice el escritor de Proverbios, siguiendo caminos que a su perspectiva es camino de bien, pero que al final se da cuenta que son caminos de muerte. Comiendo y bebiendo como una búsqueda de hallar el placer a toda costa, sabiendo aún que la vida no consiste en comer o beber, sabiendo aún nosotros mismos que vivimos por el sustento del Señor, porque Dios es nuestro sustentador, Dios es el que nos provee de todo lo necesario. Por eso, no sólo de pan vive el hombre.